Asunción Persistente Neville, 18 de marzo de 1968 Te digo la verdad, no hay nada más grande que tu propia maravillosa imaginación humana. Es ella la que inspiró a Blake, Shakespeare y Einstein, pues sólo hay un espíritu en el universo. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ese espíritu único es la imaginación humana. Cuando a Blake le preguntaron qué pensaba de la divinidad de Cristo, él contestó. Cristo es el único Dios, pero también lo soy yo y tú también lo eres. No pienses en Cristo como alguien más grande que tú mismo. Él es el único Dios, pero también lo soy yo y tú también lo eres. No te consideres menos que Cristo, porque sólo hay Dios, que es tu propia maravillosa imaginación humana. Atrévete a asumir que todas las cosas son posibles de imaginar. Pon esta realidad a prueba, extrema, asumiendo que eres la persona que te gustaría ser. Tu mente razonadora y tus sentidos externos pueden negarlo, pero yo te prometo, si persistes, recibirás tu asunción. Créeme, eres el mismo Dios que creó y sostiene el universo. Pero ahora, como persona, tienes menos intensidad. Así que debes ser persistente si quieres lograr un cambio. En el libro de Lucas se cuenta la historia de un hombre que llegó a una casa a medianoche y dijo. Ha llegado un amigo que está hambriento. ¿Podrías dejarme tres barras de pan? El hombre desde arriba le respondió. Es medianoche. Mis hijos están en la cama dormidos y yo no puedo bajar y darte lo que quieres. Entonces se hace esta declaración. Pero debido a la inoportunidad del hombre le fue dado todo lo que deseaba. La palabra inoportunidad significa audaz atrevimiento. Teniendo un deseo, el hombre no debería aceptar un no por respuesta. Cuando sabes lo que quieres, no le pides a Dios como si él fuera otro. Le pides a tu yo individual que te traiga lo que deseas. Pues tú eres él y Dios, tu propia maravillosa imaginación humana, responderá cuando tú no aceptes un no por respuesta. Mientras tu negación está hablando desde dentro y ahí no hay otro. Es dentro de tu propio ser que tú persistes en asumir que has recibido lo que quieres. La historia es que a pesar de que era medianoche y la familia estaba dormida, el padre bajó y dio lo que era necesario. El dios de un Blake, un Shakespeare o un Einstein no difiere del dios alojado en ti, ya que sólo hay una imaginación humana. No puede haber dos. Él no es un dios dual. Tú y tu imaginación no sois menos que nadie. Pero debes aprender a ser persistente. Un amigo recientemente compartió una visión conmigo, en la que aparecía yo y decía, La historia de Jesús es asunción persistente. Si esto es cierto y se nos dice que le imitemos como un hijo querido, debo atreverme a asumir que soy el ser que quiero ser. Debo continuar en esa asunción hasta que lo que he asumido se realice objetivamente. Y si yo soy uno con todo el mundo, ¿cómo puede nadie ser más grande que yo? No creas que alguien es más grande que tú debido a alguna influencia del espíritu o la validez. Tu imaginación es el único dios. Y no hay otro ser más grande que él. Proclama que eres lo que quieres ser. Persiste en esa asunción. Continúa asumiendo ese papel hasta que lo que has asumido se refleje en tu mundo. Aunque las iglesias enseñan que otro, más grande que tú mismo, dijo, A menos que creas que yo soy él, morirás en tus pecados. Estas palabras fueron pronunciadas por la imaginación humana. Y porque la imaginación es una, y tú no puedes alejarte de esta unicidad, no creas en otro. Acepta estas palabras en primera persona del tiempo presente. Pues a menos que creas que ya eres lo que quieres ser, morirás en tus pecados por dejar tu deseo incumplido. Si no crees que él es todo imaginación, continuarás en tu creencia anterior, adorando a un dios en el exterior y no dentro. En este nivel estamos fragmentados, pero somos todos esa única imaginación. La palabra Elohim es una unidad compuesta de uno hecho de otros. Aunque parecemos ser muchos, de la manera más íntima posible, somos uno. En este nivel tú y yo tenemos poca intensidad, en estos cuerpos humanos, para fines más allá de nuestros sueños más descabellados. Sin embargo, estamos llamados a hacer el esfuerzo de elevarnos por encima de ello. Esto es hecho en un sentido físico, científico y artístico, a medida que empezamos a descubrir y expresar nuestra imaginación humana. Nos elevamos por encima de este nivel, a través del acto de asumir, pues una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se solidificará en hecho. Como dijo William Blake, si el loco persistiera en su locura, se volvería sabio. No hay nada que Dios no pueda hacer. No creas que alguien que sea fabulosamente rico tiene una afluencia de espíritu que difiere de la tuya. Él está imaginando riqueza, ya sea voluntaria o involuntariamente, pero tú puedes hacerlo a sabiendas. Si él no sabe lo que está haciendo, puede perder su riqueza y no saber cómo recuperarla. Te estoy pidiendo, independientemente de tu situación financiera, asumir la riqueza, a sabiendas. Si mañana volvieras de nuevo a tu estado anterior, trae la riqueza de nuevo afirmando, soy rico, pues sólo hay un Dios. El que crea la pobreza, también crea la riqueza, ya que no hay otro creador. El mundo cree en innumerables dioses, pero sólo hay uno. Este uno es tu propia, maravillosa, imaginación humana. Al poseer sólo un hijo, cuando la imaginación despierta, el único hijo engendrado por Dios, te revelará como Dios. Lo mismo le sucederá a otro, luego a otro, y finalmente todos verán al mismo hijo, quien revelará al individuo como Dios Padre. El mundo es una obra de teatro, donde la divina imaginación se convierte en la imaginación humana, insertándose bajo una piel olivácea, una piel negra, una piel blanca y una piel roja. Aunque parecemos ser diferentes, todos veremos al hijo unigénito de Dios, demostrando que sólo hay un Dios. El propósito detrás de la obra es expandir el poder creativo de la imaginación. Aquí estamos fragmentados en innumerables partes, destinados a reunirnos juntos en el único Dios, el único Padre de todo. Empieza ahora a usar tu imaginación activa y constantemente, porque a medida que compruebas su poder creativo en este nivel, estás despertando a un nivel más alto y naciendo en el mundo del espíritu, donde te conoces como Dios. Demuéstrate a ti mismo que eres Dios sintiendo que tu deseo es ahora un hecho cumplido. Escucha a tus amigos hablar de ti. ¿Se están regocijando por tu buena fortuna? ¿O están expresando envidia? Imagina que sus palabras son ciertas. Persiste en imaginar que son verdaderas. Continúa imaginando que tu deseo ya es un hecho cumplido, y cuando esté objetivamente realizado, la prueba será tuya. Piensa en algo bonito que te gustaría darle a alguien. Luego pregúntate que si se lo diera si no lo aceptara. ¿Te gustaría conservarlo para ti? Si, por ejemplo, le dieras a un amigo un millón de dólares y no lo aceptara, ¿estarías dispuesto a conservarlo? Estoy segura de que sí. Entonces imagínate dándole el dinero, luego dáselo a otros de la misma manera. Puede que ni siquiera tengas una cuenta bancaria, pero aún así lo puedes dar. Porque no hay nadie a quien dar sino a ti mismo. Sólo hay Dios cuyo nombre es Yo Soy. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esta gran confesión de fe está recogida en el cuarto verso del sexto capítulo del libro de Deuteronomio. El Señor no es dos, ni una docena, sólo uno. Si digo Yo Soy, eso es uno. Pero si digo Nosotros somos, estoy hablando de muchos. El nombre de Jesús es Yo Soy. Él no es algún ser superior distinto de ti mismo. Él es la inspiración para todo lo que escribas. Sea trivial o profundo. La inspiración no viene de algún otro ser porque no puede haber otro. Cuando te sientas a escribir, los pensamientos vienen de tu propio ser. No tiene sentido creer que algún otro ser te está poseyendo. Los grandes poetas, los Shakespeare, los Blake, no tenían una gran influencia espiritual moviéndose en ellos que fuera mayor que la influencia espiritual en ti. No puede ser porque no hay nadie más grande que uno mismo. Cuando alguien me dice que está bajo la influencia de un poder mayor, le digo que eso no es posible. La inspiración viene de las profundidades de su propia alma. Tal vez tengas un artículo que te gustaría publicitar. Cuando pienses en lo que tu cliente necesita, la respuesta vendrá desde la profundidad de tu propia alma y sabrás lo que es necesario decir para promocionar tu producto. No recibes una influencia de espíritu exterior a ti, pues no hay nadie más grande. Solo hay Dios y Dios es uno. En el libro de los Salmos se te dice, comulga con tu propio ser, siéntate tranquilamente, estate en paz contigo mismo y súbitamente los pensamientos comenzarán a fluir dentro de ti, desde Dios. En el principio tú eras Dios y en el final tú y yo y todo el vasto mundo de miles de millones seremos reunidos en el único Dios. Una imaginación cayó a este mundo fragmentado de aparentes otros. Sin embargo, el todo está dentro de cada uno de nosotros. Los enemigos del hombre son aquellos de su propia casa, pues están todos dentro de él. No sabiendo esto, el hombre lucha dentro de sí mismo hasta que se da cuenta de que no hay otro, solo el mismo. Entonces le habla a los demás con la esperanza de que puede convencerse a sí mismo y cuando surge del interior es llamado de regreso al ser único que él fue antes de que el mundo fuera. La caída en la división fue deliberada para la expansión de Dios en la unidad. No había otra manera de expandir tu poder creativo que cayendo en la limitación y superándola. A medida que caías tu ser se fragmentaba. Vi esto muy claramente en una visión. Primero apareció una roca, luego se fragmentó y cuando se recompuso tomó la forma de un hombre sentado en la postura del luto, meditando, resplandeciendo, y supe que me estaba viendo a mí mismo y cuando comenzó a resplandecer como el sol me desperté en mi apartamento de Nueva York. Te estoy contando lo que he hecho, lo que he visto y lo que he experimentado. Cada uno de nosotros tiene un ser dentro que nos está meditando. El ser en ti y el ser en todos forma el único ser perfecto que cayó y se fragmentó. Un día el ser viviente de cada uno se unirá en el único Dios que cayó y se fragmentó. ¿Sabes lo que te gustaría ser? Atrévete a asumirlo y durante una semana afirma he asumido que soy el que quiero ser. Estoy aún asumiendo que lo soy y continuaré asumiendo que lo soy hasta que lo que he asumido esté objetivamente realizado. Quédate dormido suponiendo que esto es verdad y deja que ese ser viviente en ti le dé vida. Dios Padre está soñando en la profundidad de tu alma. Es Él quien comenzó una buena obra en ti y es Él quien la llevará hasta su finalización en el día de Jesucristo. En ese día serás llevado a la misma perfección que el Padre en ti pues Dios está soñando en una imagen mayor de sí mismo y tú el soñador te estás soñando en la imagen de ti mismo. Mientras estás aquí puedes asumir cualquier deseo para ti mismo y aquellos que amas. Luego puedes atreverte a creer en lo que has asumido y si continúas con tu asunción la expresarás. Pero debes creer o morirás en tus pecados siempre hablándote a ti mismo te estás diciendo que a menos que creas que eres la persona que quieres ser permanecerás siendo la persona que no quieres ser de este modo muriendo en tus pecados. Al creer en otro tanto si aparece como un Blake un Shakespeare o un Einstein tienes un falso Dios debes creer en ti mismo o morir en tus pecados debes creer que Dios realmente se convirtió en ti para que tú puedas convertirte en Dios porque él lo hizo su nombre es yo soy y a menos que digas dentro de ti yo soy lo que quiero ser y lo creas permanecerás diciendo en tu interior deseo que yo fuera lo que quiero ser y morirás en tu frustración tu pecado te insto a aprender cómo creer en ti mismo puede parecer difícil al principio pero no lo es cuando estás dispuesto a arriesgarte e intentarlo admiro a los grandes poetas inspirados Shakespeare es magnífico Blake es absolutamente maravilloso y Einstein verdaderamente grande en su campo estos fueron hombres inspirados pero no tenían ninguna influencia del espíritu que los hiciera más grandes que tu imaginación humana pues su imaginación y tu imaginación son una única gran imaginación divina imaginando su trabajo no vino de algo fuera de ellos sino de su propia imaginación despertando esa misma imaginación es la tuya porque solo hay un espíritu el espíritu del hombre es uno con el espíritu del universo y no hay otro comienza ahora a capturar la sensación de ser este espíritu único quédate dormido en la sensación de que tú eres Dios y cuando vuelves rápidamente desde la profundidad de la inconsciencia hacia este nivel tendrás innumerables pequeños sueños locos basados en esta persona a través de la que estás llegando les darás importancia a estos sueños pero oh qué profundidades alcanzarás en lo que es inconsciente respecto a este nivel no dejes que nadie te asuste pues tú eres un ser inmortal que no puede morir aunque yo he despertado a mi divinidad antes que tú no soy mejor porque llegué ahí primero pues no hay tal cosa como ser primero todo el mundo se está moviendo hacia ese nivel y nadie puede fallar y cuando todos hayan regresado qué alegría será expresada cuando formemos el único cuerpo el único espíritu el único señor el único Dios y Padre de todo cada uno tendrá la visión y se probará a sí mismo que él es Dios Padre te insto a aplicar este principio y a amortiguarte contra los golpes normales de la vida si tus amigos y seres queridos no pueden creer amortígualos de todos modos pues no importa qué les dejes aquí no vas a detener los golpes dados por la profundidad de su propio ser si le dejaste a cada amigo cien mil dólares les amortiguarías de momento pero la profundidad de su ser continuará llevándolos a través de experiencias a fin de que despierten al conocimiento de que ellos son el Padre del único Hijo engendrado de Dios David el mundo está buscando la causa de los fenómenos de la vida sin saber qué es su propio ser qué responsabilidad la tuya cuando descubres que tu conciencia es la causa de todo lo que te ha sucedido te está sucediendo y te sucederá pero cuando te des cuenta de que tú estás causando todos los golpes las penas los dolores que te suceden a ti empezarás a cambiar tu pensamiento y mientras lo haces las escrituras se desarrollarán en ti ahora vamos a entrar en el silencio traducido por Manu LDA la conferencia original en inglés es Persistent Asunción fue tomada del sitio realneville.com voz de la grabación Julia Jiménez nevilleenespanol.blogspot.com